Los datos no son rostros, son cifras, números. Si decimos que 80 o 174 argentinos están varados en Colombia por la emergencia del coronavirus, así matemáticamente, no decimos mucho. Por eso vamos a visitarlos al hotel en el que están hospedados para que nos cuenten quiénes son, qué hacen, cómo son sus vidas. Seis días durmieron en el aeropuerto El Dorado y el 26 de marzo en la tarde los pasaron a un hotel cerca de ahí. Había esperanza, pero corta. Sabían que estarían mejor, pero no del todo. Una cosa es poder dormir, tomar una ducha, comer y otra seguir varados en un país ajeno. El grupo lo conformaban 91 personas, entre ellas una mujer embarazada, 11 niños y 20 con medicación. Antes de encontrarnos con ellos en el hotel, nos dicen que no nos dejarán entrar y que nos recibirán afuera. Ella es Tania Granados, de 33 años. Es de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Es artesana. Sus trabajos lo realiza en hilo encerado o macramé. Hace dos años que vive en Colombia con su compañero Matías Atencio y sus dos hijos. Se conocieron en el Perú, en Cusco. El mate los juntó. Nació el amor entre ellos y después llegaron a Cali. Dicen que les gustó la ciudad por el clima. Antes de la emergencia por el coronavirus, intentaron regresar a su país por tierra, pero en la frontera con Ecuador les agarró el cierre. Entonces volvieron a Bogotá y aquí están. Para mí toda la experiencia fue buena. Desde que salimos desde Cali hasta Ipiales, y de Ipiales hasta el Dorado, y el Dorado hasta el hotel que estamos ahora. Valorar algunas cosas que uno en el día a día no se da cuenta, como por ejemplo una ducha caliente o una cama, despertarse y hacerse un desayuno en casa. Esas cosas no las tuvimos durante los seis días que tuvimos en el aeropuerto. La comida, un vaso de agua. Aunque no la han pasado tan mal, tienen claro lo que harán cuando puedan volver a la Argentina. Lo primero que voy a hacer cuando llegue a Argentina va a ser saludar a mi madre, mis amigos, y después tomar un trago de buen vino argentino. Abrazar a mi familia después de tanto tiempo, y descansar y disfrutar de la casa. La comida argentina también les hace falta. Una pizza con anchoa, con mozarella y con aceitunas. La pasta, la pasta de los domingos. Matías Atencio ama la salsa, por eso también escogió a Cali para vivir allí un tiempo. Otra de las familias es la compuesta por Lucas Martín Basualdo, de 34 años, y Yuri Tolosa, los dos dedicados a la gastronomía y originarios de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Salieron de Argentina hace 10 meses. Su idea era llegar a Alaska. Recorrieron Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, y llegaron a Colombia. El siguiente paso era Panamá, y de ahí seguir subiendo hasta Alaska. Era un sueño de familia. Lo que rescato de Colombia es eso, la amabilidad de la gente y el amor con la cual nos hacen sentir como en nuestra casa. Después sí tenemos un sueño de hacer con nuestra casa un lugar para poder retribuir y poder volver a darle a los viajeros y a toda la gente que nos ha ayudado en nuestro viaje, poder brindarles lo mismo o más. Otro del grupo es Luis Martín Verticarelli, también de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Hasta antes de viajar a Colombia, también se dedicaba a la gastronomía. Pero no solo a eso. La música se le ha mezclado con su otra pasión y gracias a ella se animó a recorrer América. Quiere llevar el tango a todos los lugares del continente. Me gustaría quedarme a vivir un par de años en realidad en Colombia. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Con el bandoneón, Luis Martín se multiplica por dos, por ocho, por diez. El cariño que estos argentinos le tomaron a Colombia en estos días que tuvieron que pasar obligatoriamente acá ha sido retribuido. Algunos se irán pronto a su país, a su casa, con los suyos, pero su presencia y su música se quedarán acá, como una banda sonora de sus experiencias para siempre.